Música El recuerdo quedará de la gente americana El color blanco se aclaró por tanta gente morena Que a día de hoy tarde o mañana pasan por esas fronteras Música Lo que les estoy cantando no me lo van a creer Pues el tiempo lo dirá la culpable la mujer El color blanco del gringo se va a desaparecer Música Y gente de todo el mundo Estará ese país Buscando el billete verde Díete que tanto vale Es como piedra y mar Donde estés que no te sale Mis ganas me sobran a mí De ir a Estados Unidos Pero no tengo papeles Y no sé por el desierto Y no quiero que me devuelvan como otros En una caja de muertos Suerte del deseo yo Para los que quieran ir Y cuídense de los rinches No los vayan a atrapar Bocas en como venado Ya no puedan regresar Música Ya con esta me despido No se me vaya a olvidar Cuando lo blanco se marcha Ya no se puede limpiar Esto les pasa a los gringos Por no querer trabajar Música Yo ya me había despedido Se me olvidó mi machete El color blanco y el negro Parece café con leche Yo no voy ni al otro lado Y aunque entrar haré gollete Música 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 Música